Bueno, bienvenidos de nuevo y continuamos el combate contra la araña en esta aventura del maestro. Recordamos que el enano había pifiado, se le había caído el arma, con lo cual tiene que gastar la acción en recogerla, la única que tiene, con un T de destreza, para ver si lo consigue. O retirarse y coger el arma. La araña está herida y algunos fallos que hice fue que pegando por la espalda no aplicaba la resistencia a golpe, bueno, y que la maga tampoco aplica la resistencia a golpe en los proyectiles. Bueno, vamos a continuar con la tirada de amenaza, 7, nada, y vamos a sacar de la bolsa, vale, ni se le iba, pues venga, va a pegar el bárbaro, que es el único que puede pegar, decentemente, a la misma. Vamos a ver, bárbaro, a ver, tenemos 71, 71, menos 10 del aterrorizado, 61, 61 menos 5, 51. El bárbaro, el bárbaro, vale, no he cogido la decena, perdón, ahora sí. Un 24, perfecto, impacta y hace su dado de 12, más 2 con penetración de armadura, 1. Toma, oh yeah, 12 y 2, 14, 14. Un, menos 2, 12 de daño, pues le enganchamos otro, otro de 12, fútbol. Ala, esa la he hecho poquita. Ah, que ya le queda poquito. La araña, vaya, pues nada, la araña va a trincar también. Va con 65. Bueno, ni tan mal, un 86. Bien. Ha fallado y solo tiene un ataque. Excelente. El enano intenta recoger el arma, una tirada de destreza, que no es que sea muy ducho, no sé si le compensaría mejor. Da un paso atrás y coge el arma. Sí, yo creo que sí, porque no va a sacar la tirada. Vale. Va a dar un paso atrás y desde ahí el turno que viene recoger el arma. La maga va a intentar curar, va a hacer una curación leve. Vale, bien. Tenemos que sacar... A un héroe hasta cuatro casillas. Sí, estamos a cuatro casillas. Una, dos, tres. Sí, ok. En línea de visión. Y un dado, seis de heridas. Bueno, vamos a tirar... La VH es 5... 5, 80 menos 5, 75. Menos 10, 65. Un 100. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! La maga está de dulce. Micas. Fantástica la maga. Me cago en los muertos. Es que esto no va nada bien. Pues nada. Vamos a ver qué le pasa a la maga. Lo primero va a empezar un dado de tres de cordura. Vamos a ver cuánta cordura pierde ahí de buen rollo la maga. Uno de cordura. Bueno, uno no es mucho. Vamos a quitarle a la maga uno de cordura. Bueno. Vale, eso para empezar. Y ahora hay que hacer la tirada del misca. A ver, un momentito. Voy a buscar la tabla. Bueno, el mago ha contemplado algo horrado. Ha completado y vivido algo terrible. Vamos, tan terrible como que no le sale ni una tirada en el vacío. Y pierde un de tres puntos de cordura. Y el turno del mago termina. El mago se gasta y se tira. Vamos a ver. Miedito. Un cuatro. La mente del mago se atormenta tras ver ciertas imágenes del vacío. Pierde un de tres más de cordura, claro. Uno. Bueno, pues uno más de cordura. No ha sido tan grave. Y, por supuesto, perdemos la cura leve 10, que como es errativo, pierde ocho. Ocho de manas. Que, por cierto, lo estoy usando este rondel, que va muy bien para apuntar manas. 41. Se queda de magas. Joder. La maga está tierna, tierna hoy. Esta noche mejor, como si no hubiera, mejor no lleva magas. ¿Para qué? Joder. Vale. Y la... La... La mediana tira el último virote más uno que le quedaba. Luego ya le quedan virotes normales. Pero bueno. Vamos a tirar a... 64 menos de 54. A 49. Genial, ¿eh? Fantástico. Mira un 15. Por lo menos le hemos dado. Tiramos un dado de 8. Más 2. 7 más 2, 9. Bien. Tiene prestación de armadura 1. 9 menos 2, 7 de daño. Ni tan mal. Por fin. Por fin hace algo. La mediana. Y la maga, bueno. El turno que viene tendrá que recargar. Muy bien. Pues 24. Está ya. Está a punto. De caramelo. Está a punto de caer. Le quedan... 24. 44 y 7. 51. Le quedan 9 puntos de vida. A la araña. Y... Nuevo turno. Vamos a tirar dado de amenaza. Un 10. Bien. Tiramos por amenaza. Vamos a tirar. 9. Sube un punto de amenaza. Está por debajo de... Está por encima de 6. Sube un punto de amenaza. Vale. Vamos a sacar la iniciativa. Vale. Blanco. Bueno. El bárbaro va a intentar pegar. El bárbaro está a un soplo. Pues lo mismo. 71 menos... 71 menos... 61. 61 menos 5. 56. Nada. Falla el ataque. Vale. Vamos a ver. Vamos a sacar. Coño. Que no engancho. Vale. La maga... La maga... No sé qué hace con la maga. Vale. El señor. La maga tiene un arco élfico, ¿no? Hostia, pues la maga va a coger el arco, oye. Va a coger el arco que tenía que haberlo cogido hace media hora. No, venga, va a intentar curar otra vez al... Va a intentar curar otra vez al... Al bárbaro. Espero que no salga otro 100. Pongamos, ya sería espectacular. 81. Pero bueno. Que no salga 100 no quiere decir que vaya a aceptar una tirada en toda la partida. Tremendo documento. Pues nada. Pierde la mitad del mana. Que pierde... Eh... Curaleve 10. He fallado. 4 puntos. O sea, se quedan 37. Estoy con el rondelito aquí. Vale. 37. ¿Para qué va a acertar una tirada? Ese sería un audito. Vamos a sacar otra. Coño. Vale. Pues... El enano recoge el arma. Ahora. Nación. Para recoger un arma. Fin. Queda la mediana. Y el araña. Pues la mediana. La mediana recarga el arma. Y la araña pues va a pegar. Va a 65. Ahí va. 15. Pues sí. Mete. Bárbaro. Más chunga la cosa, eh. Tiene que coger la araña. Y meter. 2 de 10. Más 3. Quedarse con la mejor tirada. Bueno. Este... Bueno. Es un 8, pero... Va al 9. Pero por si acaso sale un 10. No. Era un 8. Era... Estaba de Dios. Un 8. Pues 9. 9 más 3, 12. Y vamos a ver dónde le da. Eh... Dado. En la cabeza. Ay, qué bien. Lleva un gorro de cuero, afortunadamente. Con lo cual pierde uno de durabilidad el gorro. Igual que la casaca, que antes no se lo quité. Ahí está. Eh... Uy, no estoy aplicando la moral. Bueno, ahora después la aplico. Y pierde 9 de vida. Y está herido el bárbaro. ¿Vale? Porque el bárbaro le quedaban 12 de vida. Pues le quedan 3 de vida. No. 9. 12 menos 9. 12 menos 10 son... Sí, 3 de vida. Correcto. Uf. Vaya hostias ha llevado el bárbaro. De la araña. Ah, tiramos por constitución. Que igual se muere, igualmente. Vamos a ver. Bárbaro tiene en constitución un... 39. Toma. Oh, yeah. 39 veneno. Otra cosa no. Pero el veneno no le afecta. Muy bien. Menos mal, porque si no se moría el bárbaro. Bueno, pues... Otro de un no. Metemos esto aquí. Están las negras. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Están aquí. Creía yo que no estaba. Digo que es raro. Venga, primero tiramos... Por amenaza. Un 6. No sube la amenaza. O sea, no hay que tirar por amenaza. Y... Bueno, el bárbaro tiene el token de herido. No se lo he puesto, pero vamos, lo tiene. Y... Y solo... Bueno, de todas maneras estaba aturdido. Con lo cual... Solo puede hacer igualmente una acción. O no sé si... Si se suma el aturdido... Más el herido. Y se queda sin hacer nada. Yo supongo que no se suma. Y que puede hacer una acción. Que no son... Acumulable. Entiendo. Vamos, acá... Uno blanco. Bueno. Con todo, de todas maneras... El... Es que ahí tengo la duda. Voy a coger y... Y que el enano se acerque como acción. De momento lo voy a dejar bloquear, bárbaro. Porque está herido y aturdido. De momento. Blanco. Venga, pues la maga... Va a acercarse... No. Va a hacer otro hechizo. De cura. Va a intentarlo. Igual, en alguna no nos sale. Madre mía. Es increíble lo de la maga, eh. Se sintió uno. Creo que esta me lo saca, aleluya. Vamos a ver. Serían... 80. 80 menos 10. 70. 70. Menos la cura leve. Que es 5. 65. Bueno, lo saca por poco. Pero lo saca, aleluya. Aleluya. Y cura un dado de 6 de vitilera. Bueno, vamos a darle un poco de vitalidad al bárbaro. Uno. Que claro, no vamos a curarle mucho. Pero bueno. Un punto, pues un punto. Le hemos curado un punto de vida al bárbaro. Estupendo. Maravilloso. Blanco. Joder. La mano con la iniciativa la tengo buena. Bueno. La... La mediana que pega un virotazo. Oye. Hice suerte. Virotazo normal. Porque ya no le quedan virotes más a uno. Vale. Pues impacta. Ahí va a 49. 46. Impacta. Tira el dado de 8 de daño. Un 6. 6. Con penetración de armadura. 1. El virotazo. Un dado de 8 más 1. Serían 7 de daño. Menos 2. 5 de daño. 5 de daño. Que se queda... Ahí le quedaban 9. Metemos 5. O sea, 12. Aquí está. Está ya casi puntada. Punto de morir. Le quedan 4 de vida. Y ahora ataca la araña. Claro. El bárbaro lo he dejado bloqueado. No sé muy bien... Tengo que resolver esa duda. Pero bueno... Nuestro que es negro. ¿Están ahí? Ah, vale. Pues sí. Pues sí, sí están. Yo no sé. ¿Por qué no saben? Ahí. Bueno, ahora va la araña. La araña va a intentar rematar al bárbaro. Con un 68. Con un 68. Uy. Vamos, no lo ha rematado de milagro. Vamos. Nuevo turno. Vamos a ver. Tiramos primero la amenaza. Dos. No hay amenaza. Vale. El bárbaro lo voy a dejar bloqueado. Porque está herido y aturdido. Y va a pegar el enano. El enano... Dependemos del enano. El enano tira con su... Habilidad de 68. 68 más 10. Porque el que está aterrorizado. Sería un más 20 por la espalda. Menos 10 de aterrorizado. O sea, un 78. Venga, enano. Tienes que hacerle poco de vida. Bien. Impactamos. Vamos a hacer el daño. A ver si tumbamos al araña de una vez. El enano... El daño del hacha de batalla es... Un dado de 12... No, perdón. Un dado de 10 más 3. Vamos a tirar un dado de 10 más 3. 5 más 3, 8. 8 tiene penetración de armadura... 1. Con lo cual se queda en... 2 de armadura natural. Con lo cual... De 8 se quedaría en 6 de daño. Y la araña finalmente. Cae. En una lucha... Muy dura. Contra la araña gigante. El bárbaro... Bueno, pues está un poco machacado. Pero... Lo he querido dejar bloqueado. Porque no sé si se acumula... La... La... Está herido con estar aturdido. Así que de momento lo he querido... He querido quitarle las dos acciones. La de... El aturdimiento... Y... Y la de estar herido. Vale. Entonces... Aturdido te quita una acción. Y estar herido te quita una acción. Muy bien. Pues nada. Todos los personajes... Ganan 900 puntos de experiencia. Y... Y... Y bueno... Habrá que tirar la parte... De la araña. Pues son... En... Partes raras y tal. Y... Se pueden vender. Y habrá que tirar también en... Las... Eh... La... En el montón de oro. Que podemos registrar. ¿De acuerdo? Eh... Con lo cual vamos a quitar los toquencitos. Y vamos a hacer... Que la maga... Vamos a usar las vendas. Que tenemos unas cuantas de vendas. Para curar al bárbaro. La araña la quitamos ya. Hace un combate muy duro. Esto lo quitamos también. Y... Vamos a preparar un poquito esto. Voy a pausar. Mientras termino de preparar todo. Bueno. Ya hemos hecho una pequeña limpieza. Y... Y vamos a proceder a continuar... Eh... El turno. Hemos aplicado la moral. Hemos ganado un combate. Con lo cual hemos subido un par de puntos la moral. Aunque también hemos quitado... Eh... Los cuatro puntos de falla altas del terror. De cada personaje. Pero hemos matado un monstruo enorme. Con lo cual. Hemos mitigado un poquito. Y el de la perturbación. Que también nos quitaba uno de moral. Vale. Como hemos ganado un combate. Hemos subido un punto también el nivel de amenaza. Eh... Y la antorcha. Sacamos una tirada de escenario de 10. Con lo cual se apaga la antorcha. O sea que ya vamos sin la antorcha. Vale. Eh... Vamos a empezar. Un turno. Y lo que vamos a hacer es... Lo primero. Una tirada de amenaza. Cuatro. No nos sube la amenaza. Bien. Pues la maga se va a acercar. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y le va a aplicar unas vendas. Al bárbaro. Una de las dos vendas que encontró. Que cura un dado de ocho. Uno. Joder. Vaya. Vaya con las curaciones. Uno. Y el turno que viene. Pues le aplicará otra venda. Eh... El ladrón va a correr. La ladrona. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Y el enano. Pues... Se va a poner en la puerta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Está aquí atrás. Está aquí atrás se ve. Nuevo turno. No hay amenaza. La... La maga va a intentar otra vez. En... Curarle con las otras vendas. Joder. No me lo puedo creer. Increíble. De uno en uno. Nada. Tendremos que gastar una curación. Es increíble. Es impresionante. Las curaciones que ha sacado. Todas uno. No sé si son los dados. Yo no entiendo nada. Eh... Vale. El bárbaro pues se va a quedar ahí quieto y la mediana va a ir a registrar el montón de horas. Voy a coger la tablita y vamos a ver lo que tenemos que tirar. Bueno. Ya encontró la tablita pero son dos acciones así que tiene que pasar un turno más. Tiramos por amenaza. Un 10. Vale. Tiramos el lado de 20. Como no. Un 11. Vale. Lo único que hace es subir la amenaza en punto. Muy bien. Y ahora vamos a ir ya que estamos en el tesoro. En la pila de tesoro. Dice que... El montón de oro puede ser registrado. Vamos a ver. En la tablita. Altada. Merida. Taúd. Aventurero. Barrilas. Caja. Cama. Carro de minería. Cerámica. Cofre. Cofre. Objetivo. Diana. Escombros. Estanta armadura. Estatua. Libro. Vamos a ver. Fuente. Hoguera. Horno. Librería. Mesa. 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 Mochila. Pila. Pila. Pila de tesoros. Pero hay un montón de oro. Pozo. Rejillas. Sacos. Saco de dormir. Sarcófago. Tronos. Útiles de tortura. Bueno. Supongo que es pilas de tesoro. Porque no viene algo como un montón de oro. Así pues voy a registrar como pila de tesoro. Voy a tirar un dado de 10 y a ver que sale. Esto es un poco raro porque, claro, te dice montón de oro. Supongo que será lo mismo. Dice, el montón de oro puede ser registrado. Lo único que he encontrado es pila de tesoro. Bueno, vamos a ver qué es lo que es. Un 7. Un 7 es... Un dado de 2. Dice, un dado de 2. Por 100 monedas de oro. Y un tesoro superior. Bueno, pues par 1. O sea, impar 1, par 2. Impar 1. 100 monedas de oro. Y un tesoro superior. Que vamos a coger. Vamos a barajar. El espejo también tiene que ser barajado. Voy a darle un barajito. Un momentito voy a barajar. Vale, ya barajado. Voy a hacer unos cortecitos así de buen rollo. Pinky. 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 Nada. Cortadísimo. Y un siguiente corte. Venga, para que no se teiga. Mucho corte aquí. Y a ver qué es lo que nos sale. Como es el ladrón, puedo robar dos cartas y quedarme con una. Pues tenemos un pergamino mágico. Bueno. Y un ingrediente exquisito. Pues un pergamino. El pergamino que hay que identificarlo. Y ver qué pergamino nos sale. Dice. Tira la sal que el hechizo contiene cada pergamino. Primero tirando el nivel. Y luego tirando en la tabla de ese nivel. Pues bueno. Vamos a ver. Tiramos un dado de 6. El nivel es un pergamino de nivel 5. No está mal. Y vamos a ver qué pergamino es. Es un pergamino de nivel 5. Pues oye. Un pergamino de nivel 5. Poca broma. Vamos a buscar la tabla de pergaminos. Bueno. Pues esta es la tabla de magia de nivel 5. Hay un. Un 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues voy a tirar un dado de 8. Y si sale un 8. Repito. Un 1. Esto no es normal. No es normal. Un 1. Antipatía. Bueno. El objetivo de persona. Te va a atacar el mínimo más cercano. Te va a atacar. Un. 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 Pergamino de antipatía de nivel 5. Vale. Ok. Me lo voy a apuntar. Vale. Ya me lo he apuntado. Y me he dado cuenta de que los. Los. Las vendas. Requieren una tirada de curar. Que no la he hecho. Así que la voy a hacer. A ver si curo o no. Son dos tiradas. Voy a 52. Cada. Cada curar. La primera cura. Que le curo un punto de vida. Y la segunda. También cura un punto de vida. Vale. Ya están hechas. Ya es legal la curación. Bien. El siguiente turno. Voy a tirar por amenaza. Un 8. Vuelvo a tirar por amenaza. Ahora está la amenaza calentita. Un 10. No. Se tira la tabla. Y sube la mano. Y la maga va a curar. Va a usar un hechizo de. De manos sanadoras. Con el bárbaro. A esta altura va a tener la maga que descansar. Porque si no. No tiene sentido. Tío. Vale. Vamos a tirar. Artes arcanas. 80. Porque tiene. El bastón arcano. 80 menos 6. A 74. De verdad. Que esto es alucinante. Alucinante. Vale. Le queda. 12 menos 2. 10. Como ha fallado. 5 puntos. 32. Es que no le ha salido. Nada más que un hechizo de curar leve. Bueno. Como es rápido. Voy a intentar. Una segunda curación. Y a descansar. Porque no tiene. No tiene otra. La mala. Que descansar. Y a con 32 puntos de magia. No va a ningún lado. Un 3. Aleluya. Un crítico. Un crítico. Esto es increíble. O sea. Por fin. Por fin. Con lo cual. Le subimos a 76. Los 10 puntos. Porque no. Nos costaba 12. Pero. Nos cuesta. Nos costaba 2. Porque tenemos. La ventaja de. Ahorrador. Sumamos 10 puntos. Nos ponemos en 42. Aún así. No sé yo si descansar. 42. Y le curamos el máximo. Que son 10 puntos de vida. Al bárbaro. Que. Bueno. Ya con eso. Podemos navegar. Menos mal. Ya tocaba que. Tocaba que. Algo se curase. El bárbaro. Que tiene 16 de vida. Ya. Bueno. Correcto. Y. Y con. La mediana. Vamos a registrar la habitación. Con la ayuda de. El. Bárbaro. Y el enano. La mediana. Tiene. O sea. Más 10 por el bárbaro. Y más 5 por el enano. Son más 15. Y la habitación. Vale. Tiene. Percepción. Un 70. Más 15. 85. A ver. Un 70. Sacamos la tirada. Y vamos a hacer. La tirada. De la tabla. De. A ver. Qué es lo que hemos encontrado. Hay que saquear bien. Las mazmorras. Nos vamos aquí. Tiramos. Un 24. Y en esta sala. Hemos encontrado. Un tesoro superior. Cuidado. Un tesoro superior. Bueno. Pega. Porque había. Un tesoro ahí. Y otro superior. Con lo cual. Vamos a hacer unos cortecitos. Aquí. Ahí. Ya lo hicimos antes. Pero bueno. Robamos dos cartas. Y nos quedaremos una. Otra vez. El ingrediente exquisito. Piedras de ondas superiores. Bueno. Si tuviéramos una onda. Pues nos vamos a quedar las piedras de ondas superiores. Vaya mojón. Bueno. Los vamos a apuntar. Y. Ya vamos a seguir en el próximo vídeo. Con. Veremos si la puerta está abierta. Si tiene trampa. Y que nos depara. Mira. Meteremos el espejito por aquí. Y veremos que nos depara esta habitación. Nos vemos en el siguiente. Chau. Chau.